No te miro así, me cambias la respiración Eres tú mi única razón De luchar por la vida Quisiera amanecer cantándote otra canción Esa que te robó el corazón Y curan tus heridas Quisiera abrazarte Otra vez amarte Conversé contigo Tus ojos cegarte Quiero entregarte Más de lo que tú haces Caminar contigo Y nunca dejarte No quiero verte llorar Ya has llorado bastante Puntas radiantes, vistas elegantes Tú con ojos y los diamantes Te ves brillante Vamos, cambias ese semblante Llegar el amanecer El sol volverá a nacer Y no olvide agradecerle a la vida Oh, 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 oh Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias.